El presidente Iván Duque anunció una millonaria inversión para intervenir las vías terciarias en Antioquia. Esto ha sido un verdadero dolor de cabeza para los conductores y los campesinos que han tenido pérdidas millonarias, vehículos volcados y hasta han estado incomunicados con otras poblaciones. El camión de Don Oliver iba cargado con yuca, plátano, maíz y quesito que serían transportados desde el municipio de Remedios a la vereda Cañaveral. Las llantas intentaron soportar el peso de los alimentos y el conductor hizo todo tipo de maniobras sobre esta carretera llena de lodo y deterioridad. El esfuerzo fue en vano, su camión se volcó y quedó en pérdida total. El paso estaba muy, muy, muy malo y el terreno no pudo poner y por eso se silla la roda. Se fue a novo. Las pérdidas están avaluadas en 180 millones de pesos y asegura que nadie le ha respondido por los daños. A mí ni la administración municipal me responde, ni el gobierno departamental, ni el gobierno nacional. Yo tengo que en estos momentos asumir todos, todos mismos. De 69 veredas que tiene el municipio de Remedios, hay un promedio de 55 totalmente incomunicadas por el invierno que tiene las vías totalmente destruidas. Perdenir las vías en estos momentos, y lo hemos hablado con los clientes de justas de acción comunal, es prácticamente perder el trago y también perder el recurso que se invierte al mismo, debido a que el huerto invierno que está haciendo, lo que se hace en un día, en la noche puede desaparecer totalmente. Estas dificultades también se ven reflejadas en los altos precios de los alimentos que ayudan a reponer las tarifas de los viajes. En estos momentos, un día de trocha que nos gastamos para llegar al destino donde llevamos la carga, en estos momentos nos estamos gastando cuatro días. ¿Por qué? Porque estamos encontrando huecos, derrumbes, palos caídos. Ante esta problemática, el gobierno nacional anunció recursos para intervenir las vías terciarias en Antioquia. Y solamente Antioquia va a tener 100 mil millones de pesos para vías terciarias que conecten a los municipios. Hasta el momento hay tres vías de remedios que los tienen incomunicados con tres municipios del nordeste de Antioquia y en las que cinco vehículos han quedado en pérdida total.